Dianoticado con cáncer en los huesos en su cuarta etapa, me dieron solo 6 meses de vida. Con el cáncer avanzando a su máxima velocidad, no tenía posibilidades de sobrevivir. Perdí mi cabello, perdí libras y hasta la habilidad de caminar, pero nunca perdí la fe. Así que le dije al cáncer, cáncer, devuélveme mi sonrisa, devuélveme la vida. No te lo estoy pidiendo, es una orden. 12 años después, presento mi nuevo libro, Oye Cáncer, cumplo años otra vez. Este libro, da más allá de sobrevivir cáncer. Él te inyectará con la fe suficiente para que puedas alcanzar tus sueños y tu propósito. Ve ya, adquiere tu copia de Oye Cáncer, cumplo años otra vez. En tu tienda de libros más cercano. Sé sano, libertado y empoderado hoy.